Tengo algo que deciros. Me han puesto gafas. Me quedan bien, ¿eh? Ok, no. ¡Ey! ¿Qué pasa, familia? Muy buenas a todos. Soy Lady Boss. Y bueno, eso no era lo que os quería decir, pero bueno, voy a aprovechar para recomendaros que si estáis mucho tiempo delante del ordenador o de la televisión, aprovechad para ir al oculista, ¿sí? Porque a lo mejor necesitáis gafas, a lo mejor os conviene. Lo digo porque yo después de estar varios años, bastantes años trabajando con el ordenador, al final me he tenido que poner gafas, sí, porque me estoy quedando ciega. Bueno, no tanto, pero ya empiezo a notar, ya empiezo a notar, así que sí, sí, os lo recomiendo. Y nada, hoy estoy aquí para comentaros que este fin de semana se celebra la DreamHack. Y algunos diréis, ¿qué es la DreamHack? Bueno, pues es un evento que dura cuatro días, si no estoy equivocada, desde jueves a domingo. Es un evento donde, bueno, sobre todo es para competición de videojuegos. La gente se queda allí conectada con sus ordenadores durante cuatro días. Es una locura, de hecho, no sé qué velocidad hay de conexión, pero no sé si es un giga o más... No sé, es una puta pasada, la verdad es que hay gente que ni siquiera va a jugar, que va a descargarse cosas y, en fin, a pasar el rato allí con un montón de gente. Y, bueno, supongo que habrá más cosillas, no he estado nunca allí, pero es un evento bastante grande y bastante importante. Es en Valencia, es en la Feria de Valencia, que creo que está cerca de Paterna, no está dentro de Valencia en sí. Y va a ser la primera vez que vaya, la verdad, pero bueno, espero encontrarme a mucha gente por allí y pasar un buen rato. De hecho, estaré el sábado, que si no me equivoco es día 19, sí, el sábado. Y tendré a estar todo el día por allí, en principio estaré sábado, no sé si domingo, pero en principio sábado. Así que nada, chicos, si estáis por allí, pues ya sabéis, me saludáis, me dices... Hola, Lady Boss, ¿qué tal? Nos hacemos una foto, hablamos, lo que queráis, vaya, yo voy a estar por allí, voy a ir sola, ¿vale? Así que, bueno, pues vais a tener tiempo de hablar conmigo o de pararme o lo que sea. Y estaré haciendo fotos, no sé si grabaré, porque no tengo buenas cámaras para grabar, la verdad. A lo mejor sí que grabo alguna cosa, no lo tengo muy claro, pero sí que haré fotos, claro, aprovecharé y haré todas las fotos que pueda. Vale, ya que estoy, os quería comentar que me he hecho una camiseta que es un prototipo, de hecho no me la han hecho como me gustaría. Le di todas las directrices, pero no lo han hecho como yo hubiera querido, tendré que hacer más pruebas en otras tiendas y tal. Pero bueno, os la voy a mostrar para que veáis, es esta que llevo ahora mismo, ¿vale? Es un prototipo, no es un diseño que vaya a ser así, ¿vale? Como veis es la marca de mi canal, pero bueno, esto tendría que estar más arriba, evidentemente me lo han puesto en la barriga, no sé por qué. Pues bueno, pues no sé, me lo han hecho mal, de hecho me la repitieron porque el color me lo hicieron, era como si la máquina estuviera sin tinta, la serigrafía estaba fatal. Ahora los colores están bien, pero no está en el sitio, es un prototipo solamente para mí. ¿Eso qué quiere decir? Voy a estar haciendo una serie de prototipos con el tiempo, ¿vale? No es algo inmediato, voy a estar haciendo una serie de prototipos y viendo qué diseños me gustan más, cuáles menos, descartando, cogiendo unos o dejando otros. Porque bueno, en un futuro pues me gustaría abrir una tienda para que cualquiera de vosotros pudierais conseguir una camiseta de este tipo, ¿vale? Pero eso ya a la larga, ahora mismo estoy probando, esta camiseta es solamente para mí. De hecho, pues no está como me gustaría, pero bueno, es la que voy a utilizar seguramente para ir a la Dreamhack. Así que bueno, es imposible no verme porque voy a llevar mi nombre en la camiseta, o sea, va a ser difícil. Me vais a reconocer los que me conocéis porque, joder, porque sí, porque cuando veis una chica bajita, más o menos voy a ir así como me veis ahora. Pues me vais a reconocer seguro. Y otra cosita que quería comentar es el tema del sorteo. Dije que iba a subir el vídeo con los ganadores el sábado, pero como el sábado no voy a estar, pues seguramente lo suba domingo o lunes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenéis hasta el fin de semana para seguir participando. Es decir, antes era hasta el viernes, pues ahora tenéis mínimo hasta el sábado, sábado o domingo. Así que bueno, todos los que no hayáis participado todavía, os recuerdo, es un sorteo de un Medal of Honor de PC y un Cave Story, que es un indie también de PC. Lo podéis encontrar en mi canal, está el vídeo, para saber qué tenéis que hacer para participar. Así que podéis hacerlo hasta todo el fin de semana prácticamente. Y nada chicos, eso era todo lo que os quería comentar. Ya sabéis, voy a estar en la Dreamhack, si es que no pasa nada extraño. Bueno, si vais, pues bueno, nos veremos allí, nos saludamos, comentamos algo, en fin, lo que sea. Espero ver a mucha gente por allí y nada más chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo, chao.